Ay, cómo demora este correo. Ya, espere, espere, ya. Qué bueno, estoy apurado, estoy apurado. Oye, no seas sinvergüenza, petalla. ¿Qué cosa? Vete la cola para los parados. No seas sinvergüenza, pues, hoy. Vete la cola para los parados, ¿qué? Yo no, venga, venga. ¿Sí? Sinvergüenza. No, este es para lo que pasa en China. Aprende a respetar la cola, oye. Oye, oye, oye. Anda tu cola, pe. Anda tu cola, pe. No, 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 no. Esto es para lo que hacen cola para China. Anda tu cola, pe. Oye, qué, 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 no me toques, soy de jamonada. ¿Qué, qué, qué? ¿Vas a meter la mano? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Güey, yo soy famoso, soy la pepa. ¿Qué quería la pepa, mamá? Ya, anda, me tu cola atrás, Domas. ¡Toma chula, chula, oye! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, maldita! ¡Respeta la cola, oye! ¡Qué cola! ¡Respeta la cola, oye! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda!